Continuamos con el universo de series de DC, y aquí en este canal ya hicimos la primera temporada de Titans, por eso el día de hoy continuaremos con su segunda temporada, así que con ustedes, la segunda temporada de Titans. En la temporada pasada, Dick cayó bajo el poder de Trigo. Rachel y Gar tratan de escapar, pero Dick los empieza a seguir. Mientras tanto en la masión Wayne, Don y Han buscan la ayuda de Batman, pero como no se encuentran, se conforman con la ayuda de Jason Todd. Llegan con los demás, y aquí nos damos cuenta que a pesar que nunca lo mencionaron en la temporada pasada, que los Titanes ya existían mucho antes, y se separaron por alguna razón. Trigon se da cuenta que los amigos de Rachel llegaron, y decide invitarlos a la fiesta, y que entren a la casa, pero al equipo al entrar, le pasa lo mismo que le pasó a Dick. Ven sus deseos más oscuros, y todos son controlados por el padre de Rachel. Todos controlados, llegan a encontrar a Rachel y a Gar, y lamentablemente, Gar es golpeado hasta morir. Rachel con todo el dolor de perder a sus amigos, trata de confrontar a su padre, pero lamentablemente, Trigon le quita el corazón, y este se convierte en una gema que lo pone en su cabeza. Ustedes saben que yo no sé mucho de cómics, por eso le pregunto para qué sirve esta gema que tiene Rachel en su cabeza. Con el cristal en su cabeza, Trigon logra controlar a Rachel, y ahora muestra su verdadera forma. Trigon mata a Angela, y empieza a destruir todo a su alrededor. Para la sorpresa de todos, Gar sigue vivo, y ahora se transforma en una serpiente, y logra llegar a Rachel, para que vuelva a la normalidad. De la misma forma que Gar hizo por ella, Rachel salva a Dick del poder de su padre, y aquí Rachel con sus poderes, logra derrotar a su padre, bastante fácil. Todos se liberan, y si te pones a pensar, nadie hizo nada, así que por las puras, fueron todos. Los medios llegan a hablar sobre lo sucedido, y Jason anuncia que los titanes han regresado. Todos se separan ya que la era de héroes ha acabado, y Dick decide llevarse a Gar, Jason y Rachel a la mansión Wayne, y aquí conoceremos a Bruce Wayne. Dick le pide a Bruce ayuda para volver a San Francisco, y volver a abrir la torre a titanes. Bruce acepta, con la condición de que también se lleve a Jason, y lo entrene. Gar, Rachel y Jason entrenan para enfrentar futuros enemigos, y todo este entrenamiento es supervisado por Dick. Lo que significa que ellos cuatro se convierten en los nuevos titanes. Debido a que Jason avisó del regreso de los titanes, aquí veremos el villano de esta temporada. Su nombre es Slade Wilson, o también conocido como Deathstroke, y parece que odia a los titanes por lo que pasó en el pasado. Los titanes ven en la noticia que una chica está escapando de la policía, y aquí nos daremos cuenta que ella cuenta con poderes regenerativos. Dick se la lleva a la torre, y se presenta con el nombre de Rose. No les dice su apellido, ya que ella es la hija de Deathstroke, y se enfrentó a su padre debido a que él es el causante de la muerte de su hermano. Rose no quiere unirse a los titanes, pero aún así Dick intenta convencerla para que se quede. Deathstroke empieza su jugada contra los titanes, y decide liberar a un villano llamado Dr. Luz. El Dr. Luz ataca a Han y a Don en su retiro, y debido a esto deciden regresar a la torre para poder derrotar al Dr. Luz. Donna y Cori, por otro lado, trabajan juntas deteniendo criminales, pero parece que alguien del planeta de Cori la está buscando, y es su guardaespalda. Ya que ella es la princesa de su planeta, y tiene que regresar para tomar el trono. Donna al ver que Cori desapareció, decide regresar a la torre para ayudar con el tema del Dr. Luz. El antiguo equipo se llega a enterar de que Rose es la hija de Deathstroke, y discuten sobre Charla. Pero Dick no quiere hacerlo, ya que ella es alguien que necesita ayuda, así que Rose se va a quedar con los titanes. Los antiguos titanes harán cargo al Dr. Luz, mientras los nuevos miembros se quedarán de lado en la torre. A Jason no le gusta esto, ya que siente que no es útil, y siente que Bruce lo echó como Robin, y ahora Dick lo está dejando de lado. El equipo intenta detener al Dr. Luz, pero para su mala suerte, Luz logra escapar. Todos regresan a la torre derrotados, y esperan hasta que el villano vuelva a aparecer. Gar se encarga de monitorear las computadoras, para poder encontrar alguna señal del Dr. Luz. Pero gracias a Jason, le da la idea de buscar en los túneles de los trenes, y logran encontrar al Dr. Luz. Jason le dice a Gar que solamente vayan los dos para poder reconocer el lugar. Gar al inicio no quiere, pero es convencido por Jason para ir al lugar. En los túneles Jason y Gar se separan, y Robin tiene su encuentro contra el Dr. Luz. Jason logra vencer, pero para su mala suerte, Deathstroke aparece y lo captura. El equipo trata de buscar a Jason con el rastreador que tiene, pero esta vez dejan de lado a Rachel, a Gar y a Rose. Rachel pasa por malos momentos, ya que sus poderes están creciendo, y siente que no los puede controlar del todo. Y Gar se siente culpable por la captura de Jason. El lado positivo es que Corey llega a la torre, ya que se pudo deshacer de su guardaespalda, y ahora llega para poder calmar las cosas con Rachel y Gar. El Dr. Luz se desespera porque las cosas no van como el plan, así que decide huir, pero Deathstroke lo mata. El equipo logra encontrar el cuerpo del Dr. Luz, y encuentran un teléfono. Slade los llama, y le pide a Dick que los titanes se vuelvan a separar, y que entreguen a Rose. El equipo debate sobre lo que hay que hacer, y Han le dice a todo el mundo que Rose debe ser entregada a su padre. Rose escucha esta conversación, y trata de huir. Rachel a no controlar sus poderes, rompe todos los huesos de Rose para poder detenerla, y aquí el equipo se entera que ella tiene poderes regenerativos. El equipo decide no entregar a Rose, y van a enfrentar a Deathstroke, pero los planes de Dick son otros, ya que deja sin comunicación a todo el equipo, y él decide entregarse a cambio de Jason. Corey llega para ayudar, y tiene un enfrentamiento contra Deathstroke. El villano logra escapar, pero lamentablemente Jason cae de un edificio al vacío. Para su suerte, es rescatado por una persona llamada Connor. Antes de que pasara todo este tema, Connor es un experimento de los laboratorios Cadmus. Él es un clon genético de Superman y de Lex Luthor. Él logra escapar de los laboratorios junto a un perro llamado Krypton. Connor es como un niño, ya que solamente tiene una semana de nacimiento, y recién está conociendo el mundo. Trata de buscar respuestas de lo que es, y tiene recuerdos que lo llevan a una granja. Esta granja está el padre de Lex Luthor. Por otro lado, Cadmus tiene que recuperar a Connor, y aquí conoceremos a la encargada de este lugar, llamada Mercy Graves. Manda a soldados atacar a la granja de papá de Luthor para poder capturar a Connor. Pero él y Krypton logran derrotar a todos, y aquí Connor conocerá a su creadora, y su nombre es Eve. Ella ve que su creación puede ser algo bueno, así que le pide que escape, y que no sea un héroe para que no llame la atención de Cadmus. Connor intenta no ser un héroe, pero justo ve a Jason caer, y decide salvarlo. Lamentablemente, debido a esto, Cadmus lo llega a encontrar, y le dispara con balas Kryptonita. Y Krypton es capturado por Cadmus. Los titanes logran llevarse a Connor, y tratan de curarlo, pero debido al veneno que tiene la Kryptonita, solo queda esperar lo peor. Eve logra salvar a Krypton de Cadmus, y va por los titanes para intentar salvar a Connor. Para su buena suerte, lo único que se necesita para poder salvar a Connor, es el poder del sol. Así que Cory usa sus poderes para poder curarlo. Jason se siente culpable por todo lo que está pasando, y siente que sus decisiones están separando a todo el equipo. Pero en realidad, todo es culpa de Dick, ya que ha ocultado un gran secreto a todo el equipo. Hace 5 años, cuando los titanes recién salían a las calles por primera vez, también tenían otro miembro llamado Gart, o también conocido como Aqualan. Gart está enamorado de Donna, pero ella tiene que irse a Temisira. Gart intenta detenerla, pero lamentablemente es asesinado por Deathstroke. Debido a esto, los titanes buscan venganza, y quieren encontrar al asesino de su amigo. Aquí conoceremos a Jericho Wilson, el hijo de Slade Wilson. Los titanes se hacen amigos de él, para poder llegar a su padre, pero ellos descubren que él no sabe mucho de su padre, y tampoco de su trabajo. Además, por culpa de su padre, perdió la voz y ahora habla con lenguaje de señas. Debido a que todos le cae bien Jericho, deciden alejarse y ya no utilizarlo más. Dick le dice que se alejará, pero justo se llega a enterar que Jericho tiene poderes. Es capaz de transportar su conciencia a otra persona y también poder controlarlo. Debido a esto, los titanes deciden decirle toda la verdad sobre su padre y lo que han estado haciendo, y lo invitan a que se una a los titanes. Deathstroke le pide a su hijo para encontrarse y contarle toda la verdad sobre él. Así que Jericho lo consulta con Dick y él le dice que vaya. Lamentablemente, Dona es herida en un combate contra Deathstroke, y debido a esto, Dick decide ir al encuentro de Slade y su hijo, lo que ocasiona un enfrentamiento contra él. Lamentablemente, Jericho muere tratando de salvarle la vida a Dick. Dick le dice a todo el equipo que Jericho murió antes de que llegara al lugar, y debido a esto, dos titanes se separan. Ahora en la actualidad, debido a lo que Dick contó, todos deciden separarse una vez más. Dick también decide irse de la torre y deja a Garg para que cuide a Connor. Dick anuncia su derrota ante Deathstroke, y este le dice que no vuelva a juntar a los titanes, o si no, los matará a todos. Así que Dick decide pagar sus crímenes y decide cometer un delito y lo meten preso. Mientras cada uno está por su lado, Garg cuida a Connor hasta que se levanta, pero lamentablemente, Cadmus lo llegan a encontrar y capturan a los dos. Para su mala suerte, los dos le aplican control mental. Cada héroe tiene su aventura y problemas, pero Dom, Rachel, Corey y Donna reciben señales de encontrarse en un restaurante. Todas ellas se reúnen gracias a Bruce Wayne, y le pide a las chicas que vuelva a reunir a los titanes. Las chicas se enteran de que Garg está desaparecido y que Dick se encuentra en la cárcel, así que Donna y Dom buscan respuestas sobre Garg, y Rachel y Corey van a rescatar a Dick. Mientras tanto, Dick en la cárcel tiene alucinaciones con Bruce, y gracias a que vio de nuevo la conversación con Slade, se da cuenta que Jericho está vivo, ya que le ha estado haciendo mensajes a través del cuerpo de su padre, ya que Jericho está dentro de su padre gracias a su poder. Dick escapa y le deja un mensaje a Rachel y a Corey, que Jericho está vivo. Los titanes tratan de reunirse, así que llaman a Jason, que ahora está con Rose. Rose quiere ir a ayudarlos, debido a que a los titanes les ha caído bastante bien, pero lamentablemente, Jason se entera de que Rose siempre ha estado trabajando para su padre. Rose trata de explicarle de que al principio sí trabajaba, pero luego se arrepintió y dejó de hacerlo, pero Jason decide irse y no va a ir a ayudar a sus amigos. Han, por otro lado, cayó de nuevo en las drogas, y luego de ver que tocó fondo, decide volver a ayudar a sus amigos. Deathstroke ataca a los titanes, pero justo aquí veremos a un nuevo Dick, y llega con un nuevo traje y un nuevo nombre. Dick ahora es Nightwing. Rose también llega para ayudar, y tiene su pelea final contra Deathstroke. Slay ha asesinado por Rose, y Jericho escapa del cuerpo de su padre para pasar al de su hermana, y así ellos dos se unen a los titanes. Por otro lado, Cadmus quiere hacer una demostración del poder de Connor, por eso mandan a Gar atacar la ciudad, y Connor intenta detenerlo. Gracias a Rachel, Gar entra en razón, pero con Connor es complicado, ya que todos los titanes pelean contra él y no pueden vencerlo. Gracias a Rachel y a Dick, logran entrar en su mente, y logran salvarlo de la oscaridad de Cadmus. Connor detiene a Cadmus, y también a Mercy Graves, y así los héroes vencen esta vez. Pero lamentablemente, mientras Dom salvaba a gente, una viga de metal cae, ocasionando la muerte de Donna, y así la hermosa Donna Troy muere. El cuerpo de Donna es llevada a Temisira, y también va a Rachel, ya que sus poderes han mejorado bastante, y tal vez haya una posibilidad de que pueda revivir en un futuro a Donna. La temporada termina formando oficialmente a los titanes, cosas que serán importantes para la próxima temporada. El guardaespalda de Cory, es asesinado por ella, debido a que estaba siendo controlada por su hermana, Blackfire. Ella consiguió hacerse con el trono, y ahora está en la tierra para matar a Cory. También Cory, ahora ya no tiene sus poderes. Este fue el resumen de la segunda temporada de Titans. Si te gustó, no olvides dejar un like y un comentario, y no olvides seguirme en mis redes sociales, especialmente en Instagram, para que tengas una relación más cercana conmigo. Eso fue todo por el día de hoy, soy Daniel de X-Geek, y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Al costado te dejo dos videos que te puedan interesar, y si te gustó lo que vistes, no olvides suscribirte, y no te olvides activar la campanita, para que sepas cada vez que subo video.